Alocuro Alocuro Le pregunté Que como me llamaba Alocuro Y ella me dijo Ah, te digo en la cama Ya me vamos Eso Para ver Y la gringa Nunca dijo mi nombre Error Número 13 Para la suerte Ja, ja Y dice coro Vaya mamá que dice Alocuro Metí la mano Alocuro Yo metí en pie Alocuro Me encontré un lío Alocuro Y yo levanté Alocuro La conocí Alocuro Cuando bailaba Alocuro Le pregunté Que como me llamaba Alocuro Que yo me dijo Me dijo en la cama Yo sorprendido Alocuro 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 What's my name Carlos What's my name Oté What's my name Alberto What's my name Ay baby dame otra vez What's my name Carlos What's my name Oté What's my name Alberto What's my name What's my name What's my name Así mami Así maduro Maduro Sety Para mí, yeah Yes, you like that, sweetie Yeah, baby You like that Para fe, papi Forever Claro Tonto Cuayo Dime, narito, que ahí es que está el nocherito Yori, ¿para qué me lleva esto? Para los mujeres soldados Más la mano Claro, tonto Y dice coro Vendí la mano Ay, yo metí un pie Me encontré un lío Y yo me mandé La conocí Cuando bailaba Yo no sabía Que era casada Llevó el marido Y yo en su cama Pregunté su nombre Se fue la luz Pa' que la agarre Se fue la luz Pa' que la doce Pa' que le diga en los oídos Que tú la quieres Se fue la luz Pa' que la agarre Se fue la luz Pa' que la queve Pa' que ella sienta Lo que tú tienes Se fue la luz Pa' que la agarres Se fue la luz Pa' que la quede Pa' que bailando Tú te aproveches Se fue la luz Eso Vuelve y te reitero Más paciente a un camello Con el ojo de una aguja Que un poesito malo me lloró Es que tú tienes un juego Me lloró Pero no me he puesto él ¡Camello! ¡Tonta! Y eso va con mucho cariño Para Ricky A tu trencha ¡Tome, vamos! ¡Dame, vamos! ¡Hola, tres! ¿Y qué sabe todo lo que te tiene en la bolsilla? ¡Ese es un bombillo, mami! ¡Ah, pues, jádale la cadenita Para que me da la luz! ¡Y es más, si me jala, me la tú! ¡Ay, no! ¡Porque me da vergüenza! ¡Ah, pues, sigue en esa chelcha! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para ver! ¡Se fue la luz! ¡Para que la gana! ¡Se fue la luz! ¡Para que la bese! ¡Para que bailando papi! ¡Te aproveches! ¡Se fue la luz! ¡Para que la bese! ¡Se fue la luz! ¡Para que la apriete! ¡Para que le diga en los oídos ¡Que tú la quieres! ¡Se fue la luz! 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 ¡No queramos, cucu! ¡Que se sienta la bulla! ¡Gracias! ¡Gracias!